Hola Acuario, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a un día más, mis queridísimos Acuarios, de vuestro canal Atarod Alma Gitana. En el día de hoy, mis Acuarios, estamos compartiendo lecturas y predicciones, momentito, estaba rompando a mi gatito, lecturas y predicciones de semana entrante, mis queridísimos Acuarios. Comienzo como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, ahí tenéis la simbología de vuestra taza previamente rezada y ritualizada. Muchísimas gracias Acuario por los likes y por las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos, gracias por vuestros mensajes de cariño y bendiciones, deciros que es recíproco ese cariño. Mis Acuarios, gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos también a los nuevos. Y a quienes no lo estéis, bueno Acuario, pues yo os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso, eso es muy importante, como también el que actives la campanita en cada vídeo que veas, para que así recibas todos, no te pierdas ninguno. Acuario, te recuerdo que son lecturas y predicciones muy generales, por ello solamente ve tomando todo lo que tenga que ver contigo, todo lo que te resuene y lo vas adaptando a tu situación. Lo que no te resuene, suéltalo, déjaselo al universo, que a otro Acuario le estará resonando, claro que sí. Y son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. ¿Qué significa esto Maribel? Puede haber gente de Acuario que veáis hoy el vídeo, no os esté resonando nada, lo veáis dentro de unos días, dentro de unas semanas y te esté resonando todo o casi todo. Comenzamos. Acuario, lo primero que me están enfocando, tanto en mis guías espirituales como vuestro café. Me están comenzando a hablar de situación que tiene que ver con economía, con tus finanzas. Hay una situación aquí, vamos a ver, para un grupo de mis Acuario, que os está preocupando tremendamente, una situación económica. ¿Por qué? Porque dicen aquí mis guías y tu café, que algunos. De mis Acuario ya lleváis tiempo, tiempo en búsqueda de ese empleo y no te termina de cuajar nada. O a lo mejor te cogen en algún sitio Acuario donde es para unos días o es para dos o tres semanas. En definitiva, es como se suele decir, dice el refrán, por lo menos aquí en España, pan para hoy y hambre para mañana. Eso decimos aquí. Entonces, mis amores, esta es la preocupación donde tenéis, perdón, que seguir haciendo frente a los pagos y a vuestras obligaciones, ¿no? Como cada persona ahí y no tenéis, bueno, a lo mejor esa ayuda que estés recibiendo, lo que quiera que sea, no te permite cubrir ni para la mitad de los gastos que tienes, ¿no? Entonces dicen hasta aquí, Acuario, hasta aquí, no te preocupes. Porque aquí llega una oferta laboral que vais a estar comenzando semana entrante o como mucha, la siguiente, que esto va a hacer que tu vida se llene entera de bendiciones, porque va a ser una oferta laboral, un puesto de trabajo que te viene dando buenísima estabilidad económica, laboral o supuesto personal. Y que además va a estar, es un sueldo, un salario que va a estar muy, muy bien remunerado, Acuario. Si viene una mujer pidiéndote dinero, no se lo dejes porque no la vuelves a ver más. Sea lo que sea, tenga contigo el tipo de vínculo que tenga. Ni ves a la mujer, ni ves el dinero. Y si la ves, te va a decir, no, no lo tengo, te va a poner tropecientas mil historias para no dormir, que son inciertas y no te lo va a pagar, ¿vale? Tenéis que cuidar mucho, quiero decir, vuestra economía, de no dar explicaciones a nadie. Cuando ya a estas personas de mis Acuario que se os arregle esta situación, no estéis comentando nada a nadie. Porque os viene un ascenso buenísimo y maravilloso a vuestra economía y aquí hay una mujer que se está haciendo pasar por amiga vuestra, pero no lo es, ¿vale? No lo es. Mujer dicen con muchas energías de agua y también de aire. Puede ser agua con ascendente, en aire o viceversa. Dicen además que es una persona muy chismosa, que le encanta el chisme, el trae y lleva, el lleva y trae, ¿vale? No le contéis nada de vuestra vida. Arranca también una situación de un dinero que tú estás esperando, algo que ha estado muy paradito y esta situación arranca. En algunos de los casos tenéis que ir a recibir este dinero a otra ciudad o a otro país, ¿vale? En otros de los casos dicen aquí que es un dinero que tú vas a estar recibiendo correspondiente a una espareja. A una espareja que tú consideras que te debe ese dinero o esa pensión o esa manutención. Entonces, no veo que esté disponible semana entrante, pero sí tal vez antes de que finalice el mes de noviembre, como mucho a lo largo de diciembre, acuario, ¿vale? En el amor. Aquí hay un grupo de mis acuario que estáis ahí en un stand-by en el amor, en un stand-by total y absoluto, muchísima quietud. Donde dices, tú piensas que no tienes suerte en el amor. Pero viene llegando alguien, mis queridísimos acuario, una persona nueva, nuevo, para quienes estéis solos y solas, con muchas energías de Tauro, Virgo, Capricornio, Ascendente. Es alguien que te va a querer conocer de manera lenta, pero firme y segura. Dicen que es alguien que también viene de grandes decepciones y derrotas en el amor. Esta persona viene para quedarse en tu vida. Viene también una persona de signo de aire como tú, acuario, bien sea acuario, géminis, libra o ascendente. Una persona que te viene entregando muchísimo amor. Es alguien muy sentimental, muy pasional. Con sus ideas muy claras y muy firmes y te viene entregando estabilidad. Así que quienes aceptéis a esta persona, sea chico o chica, viene también para quedarse en tu vida. Y brindarte esa felicidad que hace tiempo que nadie te brindaba. Acuario, que estáis en pareja. Aquí hay un grupo de vosotros que estáis como muy a la defensiva. No te fías mucho de tu persona. Dicen que esta persona te va a empezar muy pronto a dar muestras de afecto, de cariño y de muchas cosas más. Que ello va a hacer que tú empieces a confiar de lleno en esta persona. Vale, y esta persona se queda a tu lado y veo mucho equilibrio en el amor para gran parte de vosotros semana entrante de acuario en pareja. Acuario viene retornando del pasado una persona con muchas energías de tierra, pero también de fuego. Esta persona dicen que está solo o sola. Esta persona ha estado esperando a ver si eras tú quien te comunicabas con él o con ella. Como no es así, bueno, pues va a comenzar a actuar. Toma acción y viene para donde tú estás. No para todos, pero sí para algunos puede venir con un detallito, con un regalito que te haría bastante, bastante ilusión. Esta persona, además, yo tengo que deciros lo que me están diciendo aquí. Tiene karma, es tu kármico o tu kármica. Vale, estáis predestinados. Llega alguien, también nuevo o nueva, para otro grupo de mis acuarios con muchas energías de fuego ascendente en fuego. Y es alguien también que viene para quedarse. Puede que esta persona venga de otro lugar diferente a donde tú te encuentras, ¿vale? De otro pueblo, ciudad, de otro país, en otros casos. Aquí me hablan, en lo laboral vais a estar teniendo otro grupo de vosotros, noticias, martes, miércoles, donde aceptas ese contrato que te están brindando, esa oferta que te vienen brindando, ¿vale? Te va a ir muy bien porque algunos de vosotros estáis trabajando en un lugar donde te están haciendo supuestamente la vida a cuadritos y te quieres marchar de ahí. Y quienes queráis cambiar vais a tener la gran oportunidad. Acuario, que sois autónomos, autónomas. Viene una noticia muy importante que llevabas tiempo esperando. Relacionada con tu empresa, relacionada con tu negocio, ¿vale? Es una noticia positiva y sale totalmente a tu favor. Esta noticia sale totalmente a tu favor. Así que mis felicitaciones. Si te deben un dinero relacionado con tu empresa, sigo con autónomos y autónomas de acuario, te lo van a estar dando. Dicen que no es una cantidad exagerada, pero bueno, que es tuyo. Algunos de mis acuario con empresa vais a estar haciendo una inversión. Para otros puede que os llegue un socio o socia que te venga brindando, que te asocies con él o con ella. No lo veo negativo, pero sin embargo son situaciones que hay que mirarlas, estudiarlas muy bien y sobre todo siempre con nuestro gestor, ¿no? Con nuestro asesor jurídico por delante. No hacer nada ni firmar nada. Y si tú no tienes gestor o asesor jurídico para tu empresa, acuario, pues dirígete a una gestoría, a un sitio donde haya asesores jurídicos y te puedan acompañar antes de tú llevar a cabo esas firmas tan importantes. Lo que se refiere a orientación preventiva, acuario, nunca a diagnósticos, es solo para que sepas de que te vas a tener que cuidar un poquito más semana entrante. Dicen algunos de mis acuarios, te van a estar, tu facultativo te va a estar mandando a hacer una analítica o se la vas a estar tú pidiendo porque hay ciertas irregularidades que tú te vienes sintiendo en tu organismo. Indican aquí también que debéis de cuidar un poquito más vuestro estómago, lo que tiene que ver con aparato digestivo, con vuestra alimentación. Dicen también que trates de equilibrar tu sueño, tu estado de dormir porque no estáis durmiendo nada bien, os cuesta muchísimo, os das a las 3, 4 de la mañana y no dormís. O duermes un ratito y a las 3, 4 ya estás despierto, despierta y luego ya te cuesta muchísimo o no puedes volver a coger el sueño. Indican aquí también que esto para algunos de vosotros viene por una mujer muy maléfica que te pone malos pensamientos, que se pasa las noches enteras sin dormir porque ya no duerme y entonces ahí se dedica a poner esos malos pensamientos tan retorcidos y en otros de los casos hacer porquerías al prójimo. Así que tenéis que cuidaros, quienes os aplique esto tenéis que limpiaros, acuario. Dicen que un amor que te mintió mucho, que lo pillaste o lo acogiste en varias mentiras, esta persona viene ahora pidiéndote perdón prácticamente de rodillas y queriendo contigo un compromiso. Indican aquí que muchos de vosotros no le vais a dar cabida ya en vuestra vida. No porque ya no te fías, aunque aquí dicen que esa persona viene totalmente cambiado o cambiada. ¿Vale? Es lo que están indicando, pero la decisión es tuya, acuario. Acuario, vamos ahora con ese tu arcángel que te va a estar protegiendo fuertemente semana entrante. Para acuario, soluna, Venus o ascendente y así se nos volteó la sota de Rafael. ¿Qué te dice Rafael? Dice acuario, una nueva experiencia emocional llega a tu vida, llegan mensajes asociados a relaciones personales o a relaciones del pasado o a la vida social. Llegan también grandes percepciones para ti e intuitivas. Percepciones intuitivas. Vais a estar percibiendo absolutamente todo. Rafael te va a estar dando ese crecimiento a tu espiritualidad. Rafael te dice que llegan noticias tanto de amistades como de personas en el amor del pasado. Así que, ya sabéis que Rafael es velita verde, es su color y si no, bueno, pues velita blanca que sustituye a todos los colores, mis amores. Y le hacéis vuestra petición o peticiones. Es tu arcángel que te va a estar protegiendo fuertemente ese mal entrante. Vamos a ver. ¿Qué tiene este precioso y sabio oráculo para mis acuarios? Acuario, ¿qué tienen tus guías espirituales? Los hacen ancestros de acuario para acuario. Son luna de luz. Acuario, todo aquello que nos tengan que decir, que comunicar para mis acuarios. Vamos allá. Vas a estar perfectamente conectados con el universo, con tus guías y tus ancestros, perfectamente sincronizados. La sincronización divina va a estar a tu lado a lo largo de semana entrante. Aquí hay una amistad que ya ha comenzado, en otros casos para otro grupo de acuario que está a punto de comenzar. Y lo que comienza o ha comenzado por una bonita amistad se va a convertir en una unión sentimental. Y además sois almas gemelas. Aquí te dicen, acuario, que debes ser mal entrante de tomar el control de una situación o situaciones y actuar. Tus guías y ancestros te van a estar dando, te van a estar brindando paz y gracia. ¡Qué bonito, acuario! El arcángel Miguel, vais a estar teniendo la protección, fuertemente la protección angélica, pero también la protección de nuestro maravilloso Miguel. Así que a Miguel, ya sabéis, Belita Azul o Belita Blanca, te van a llegar manifestaciones de situaciones que tú necesitas de saber. Para algunos en la noche, en sueños, para otros en el día. Vamos a sacar una más. Sí. Y en esas manifestaciones te van a estar enviando señales, diferentes señales y recordatorios de cosas que tú debes de llevar a cabo a nivel espiritual. Bueno, y en otros casos, a lo mejor no a nivel espiritual, sino también a nivel terrenal. ¿Vale? Así que precioso, mis queridísimos acuarios, todo lo que os han estado indicando vuestros ángeles, vuestros guías y vuestros ancestros. Pasamos ahora sí, mis queridísimos acuarios. A ver, ¿con qué signos del Zodíaco tendrá acuario mayor compatibilidad? Se va a entrar, tanto en el amor, como en la amistad, como en lo laboral para acuario. Con mujer, signo de Aries, hombre, signo de Capricornio, con los tres signos de Agua, Cáncer, Piscis y Escorpión, con mujer Géminis, con hombre, signo de Extauro, y en las energías del corte, con mujer, signo de Acuario, como tú. Bien, mis queridísimos acuarios, paso ya a facilitaros ese número completo de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir y aparte más numeritos para que así todos mis acuarios, estéis donde estéis, podáis saber qué números os van a estar dando suerte. El acuario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Dos más, aquí cayó el cuarto y nos queda un quinto número, ahí está. Y ahí está con ese, además, con ese As de Oro. Número completo acuario de décimo de lotería, 64.611. Repito, 64.611. El número 12 te estará dando buenísima suerte. También el número 17. También el número 10. El 5 y el 55. Y el 7 y el 77. Y vais a estar vibrando altísimo con el 777, 555 y 1111. Por si queréis mirar los mensajitos que tienen, bueno, esos números para vosotros. Tomamos ahora nuestro saquito mágico de las letras para mis queridísimos acuario. Y vamos al azar a tomar tres letras que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o persona de interés en el amor. Bueno, salió la letra A, la letra M, vamos a por esa tercera, la letra T de Teresa, vamos a por una cuarta letrita y salieron dos enganchadas, con lo cual, bueno, es por algo. La letra C y la letra S. Letra C, letra S, A, M y T. Pueden ser personas, como digo, que ya estén en tu vida sentimental, que estén a punto de entrar o alguna personita que tú le encantes y te tenga en su cabecita las 24.7. Hemos llegado, acuario, mis amores, al final de vuestro vídeo. Gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro cariño. Os quiero muchísimo, acuario. Hoy es una semana fantástica. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba, ese me gusta, y a que lo compartáis. Activa la campanita para que recibas todos los vídeos que yo siga subiendo. Y suscríbete si no estás suscrito, para que te mantengas súper bien informado e informada los 365 días del año, sin compromiso ni coste alguno. Muchísimas gracias, acuario. Os deseo una semana fantástica. Besitos, luz y bendiciones. Chao.